Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, como ya saben cada semana Sig nos informa del desarrollo de star citizen y esto se profundiza los días viernes en el star citizen live, en dicho episodio tres miembros del equipo que genera las misiones que nos encontramos dentro del verso han sido los encargados de responder las preguntas realizadas por los bakers, así que quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra Para empezar, nos contaron que los desarrolladores encargados de generar o crear misiones dentro de star citizen están utilizando diferentes redes sociales, spectrum o diferentes videos de jugadores para de esta manera poder entender cómo llevar adelante las misiones y así obtener estadísticas con diferentes herramientas que ellos poseen, tratan de no generar demasiadas misiones por el momento porque saben que con el correr del tiempo pueden tener que rehacerlas no solo una sino varias veces para adaptarse a las últimas opciones tecnológicas que vaya absorbiendo este proyecto o sea star citizen han comentado que implementar el ocs del lado del servidor les está dando mucho trabajo están teniendo que rehacer el código de todas las misiones que nos encontramos hoy en el verso pero según ellos todo este esfuerzo es muy grato y redituable dado que las primeras pruebas que han realizado les ha demostrado que es el día y la noche luego de implementado como dijimos en los cs del lado del servidor en el transcurso de esta semana han logrado hacer una primera interacción de lo que es el sistema de intercambio de misiones que es lo que permitiría gran parte de las misiones grupales podríamos tener algunas de ellas en alguno de los próximos parches quieren generar misiones guionadas para aquellos dadores de misiones que tenemos dentro del verso para ser desarrolladas por organizaciones a las cuales se les dará una reputación por llevar a cabo dichas misiones otra cosa que comentaron es que tienen la intención de generar más misiones en estos personajes que nos otorgan misiones para de esta manera poder ganar más dinero con las mismas además quieren crear npcs dadores de misiones secundarias ya sea en bares o lugares más inusuales por ejemplo podría haber un arqueólogo que nos dé alguna misión de búsqueda están buscando generar misiones más complejas que las actuales donde habrá diferentes opciones tales como opciones morales o caminos alternativos entre los cuales tengamos que elegir también nos hablaron de las misiones en las cuevas cuevas que ya vimos tiempo atrás en cuanto a esto bueno han comentado que las primeras misiones así serán de tipo fps o sea combate búsqueda de personas desaparecidas y también de minería para aquellos que les gusta este rol es una gran noticia una de las dificultades que están teniendo es hacer que las cuevas resulten algo creíbles ellos ponen como ejemplo que bueno esconder algunas cajas de equipo detrás de un pasaje o un lugar donde tendríamos que ir gateando no resultaría creíble están prestando mucha atención a lo que podemos lograr con las misiones por ejemplo si la misión es recuperar un objeto el jugador debe poder salir de la cueva en el caso que la misión sea ir a buscar una persona no pondrán un marcador en el cuerpo de esta persona sino el marcador será la entrada de la cueva en cuanto a las misiones fuera de estas cuevas o sea en la superficie por ahora no está pensado realizar dichas misiones para vehículos porque ellos estiman que aún se pueden utilizar las naves para ello esperan tener diferentes entornos los cuales sean inaccesibles para dichas naves y allí si debamos utilizar estos vehículos nos han hablado también de las multas y han dicho que bueno la primera interacción en el pago de las tiendas correspondiente por el momento será la única opción que tendremos en un futuro habrá otra opción de poder pagarlas de manera remota sin tener que acceder a dichas tiendas algo importante es que si no pagamos nuestras multas se convertirá gradualmente en un delito y seremos buscados y luego arrestados aunque primero nos enviarán un recordatorio luego una advertencia y después de todo eso finalmente llegará a lo que es la acción física no menos importante es la tecnología para generar las misiones y el equipo encargado de ello depende y se encuentra a la espera de la disponibilidad de otras tecnologías para generar estas misiones las tecnologías que más se están esperando son el combate cuerpo a cuerpo y los inventarios físicos la tecnología de interfaces interactivas y el hackeo o la piratería también les ofrecen nuevas posibilidades en cuanto a las misiones jugador versus jugador o pvp los desarrolladores no quieren una línea que divida lo que son las misiones pvp y pv o sea jugador versus jugador y jugador versus entorno se encuentran construyendo misiones que generarán encuentros entre jugadores dentro del verso ellos quieren y buscan que los jugadores se midan entre ellos cuando se encuentran también les gustaría indicar mejor la peligrosidad de las misiones que generan una contramisión sin revelar explícitamente el riesgo a encontrarnos con otro jugador en cuanto a las misiones de hackeo también han comentado que les gustaría hacer algo de oposición o ponerle una cierta dificultad al asunto del hacking dado que ellos creen que bueno es algo fácil de aprender pero tiene que ser difícil de dominar si bien los componentes de hackeo disponibles actualmente pueden ser costosos son soluciones automáticas para lo que es el hacking estos van a servir a aquellos que no logren dominar lo que es el hackeo de forma manual varios han preguntado acerca del hackeo de torretas antiaéreas y bueno han aclarado que si será posible activar o desactivar las mediante este mecanismo interesante fue lo que comentaron acerca de dar objetos únicos al completar misiones si bien es una posibilidad esto requiere de persistencia para poder almacenar dichos objetos han comentado que algunas misiones podrían darnos como recompensa un uniforme o inclusive hasta una nave porque no por su parte también hablaron de las misiones generadas por los jugadores o sea nosotros mismos y esta es una opción que siempre tienen en consideración por ejemplo las vicons de transporte es un ejemplo ya implementado aunque aún tienen que resolver cosas como por ejemplo si los jugadores pueden crear misiones para llevar cosas a lugares secretos ocultos o similares han hablado acerca de nuevas naves destruidas en diferentes sitios y comentaron que les gustaría agregar algunas sin embargo han aclarado que los restos de una nave destruida en combate y las de misiones son cosas diferentes estas últimas requieren mucho trabajo una nave destruida del tipo reclaimer o 890 jump requeriría mucho trabajo se encuentran actualmente trabajando en una misión fps dentro de una starfighter y si te gusta la minería tienes que ponerte contento dado que se prevén misiones relacionadas con esta actividad aún deben decidir cómo se progresará en dichas misiones técnicamente tienen que cambiar las interfaces de las tiendas con nueva tecnología para poder realizar misiones relacionadas con el comercio o la minería por último y casi pidiéndonos algo de paciencia acerca de la inestabilidad que presentan ciertas misiones ellos nos dicen que bueno esta inestabilidad se debe al estado de la estabilidad general del juego lógicamente cuanto más avanzada esté la tecnología más compleja podrían ser las misiones y por ende más estables así que bueno citizens hasta aquí hemos llegado espero que les haya servido toda esta información que les hemos traído ya saben como siempre decimos pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo muy pronto estaremos de regreso en twitch así que atentos y como siempre decirles citizens si llegaron hasta aquí muchas gracias buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguro adiós